Hola, bienvenidos a MasterPanda. ¿Qué le podemos servir? Tenemos 5 box, uno que es chapsui que es solo vegetales, luego tenemos el omito que es carne, arroz, la salsa que es un poquito picante y sus vegetales, luego tenemos el mixto, también tenemos el coco curry, que lleva una salsa de coco y lleva pollo, arroz y los vegetales y luego tenemos el orange chicken, que es también el pollo empanizado con salsa orange y también lleva arroz y vegetales y todo. Bueno, nuestros chicos, lo que hacen acá es Matías, que es el mayor, a él le gusta mucho la parte de la caja, decirle al cliente que es lo que tenemos, comprar, dar los cuentos. Matías es bien dado a la administración, mi otro hijo Esteban, le gusta mucho la parte de mercadeo, él trae su traje de panda, una máscara de panda gigante y se pone aquí a bailar con los clientes y aquel cliente que hace el baile, creo que tú me decías, Frank, ¿qué baile es? Uno de Fortnite. Solo de Fortnite. Bueno, yo no me lo puedo muy bien, pero a todos pone a bailar. A todos pone a bailar, el regalo a Guantan. Guantan, eso es lo que hacemos, damos Guantan a aquel que baila bien y entonces de esa manera pues nos ayuda Esteban con mercadeo. Nosotros tratamos de ganárnoslo, siempre saber el nombre de él, atenderlo bien, siempre darle algún Guantan de cortesía para que vuelva el día siguiente y hay veces que los clientes tal vez no quieren el Guantan porque como piensan que es igual que todos, pero nuestro Guantan es un poco distinto en sabor y en productos. Lo que busco es que tenga su gusto, por ejemplo, a alguien le puede gustar lo agridulce, lo salado o puede ser vegetariano y nosotros tenemos de todo. Lo que tratamos de hacer es que el cliente se vaya satisfactoriamente. La verdad que no pensamos que el alcance de Master Panda se iba a volver de repente un poco ya nacional. Quizás al principio no lo vimos así, nació como un reino escolar, pero estamos contentos y agradecidos con Dios porque hoy, además de generar empleo, Master Panda se está convirtiendo también en un negocio rentable.